¡Ole, ole ese arte! ¡Ole, ole ese arte! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Bueno, ya saben que a mí esta pareja me gusta mucho, se los dije la primera vez que lo vi, si se acuerdan, que yo le apostaba a esta pareja. Muchas gracias. Es muy difícil el tema, muy difícil, lo sacaron muy bien porque es complejo, es complejo, tiene muchas trampitas por el camino, pero muy bien, muy bien. Una cosa para Miguel. Sí. Como tiene ese bozarrón, hay que enseñarle, me parece, a manejar, no, a manejar el micrófono, no siempre. Ah, puede ser, sí. Que no siempre esté en la misma posición. Ok. Cuando vas a los agudos, cuando te exigís más, alejalo un poquito y en las cosas más íntimas acércalo. Eso va a ayudar a hacer mejor el balance y va a ayudar a esa cosa que a veces nos parece excesiva. Sí. Bueno, eso va a moderarlo eso. Así que empiecen a trabajar con eso, que es un arte también, ¿eh? Sí, claro. Yo no lo sé hacer, por ejemplo, porque yo trabajo siempre con... Claro, claro. Y me cuesta mucho eso, pero hace muchas diferencias. Pero muy bien, chicos, muy bien. Mucha energía, muy bien ensayado, muy bien. El puntaje de Nacha para Miguel y Lula es un 9. Muy bien, muy bien. Y recuerden que se viene el quinto jurado en el próximo ritmo, en el supervelo va a haber un quinto jurado. ¿Me vas a quemar? Una pista, sí. Sí. Una pista, podemos decir que... Sí. No estuvo nunca en el Cantando 2020. Ahí está. ¿En el Bailando? No estuvo nunca. En el Bailando... No te podemos dar esa información todavía. Creo que en el Bailando estuvo. ¿De jurado? ¿Femilino o masculino? ¿Femilino o masculino? Después les voy a contar más. Buah. Karina, la princesita. Buenas noches, ¿cómo andan? Karina. Karina. Bien. Bueno, a mí esta pareja me gusta desde el principio, pero hubo un momento en el que me pareció que me habían quedado ahí. Y ahora que volvieron a gustarme de nuevo... ¡Eh! ¡Ah! Me pareció hermoso. Me pareció hermoso. Y los quiebres en la voz preciosos, todos los firuletes, todas las cosas que hicieron, para mí estuvieron perfectas. Me gustó mucho. Eso. ¡Nueve! ¡Eso! ¡Eso! Diez y ocho hasta acá y ya pican en la punta y recuerden que todos los promedios son importantes porque se suman para el superduelo. Y atención. Los que más tengan van a quedar arriba. No entendí nada de todo eso, pero yo vengo, yo vengo. El 16 contra el 1, el 2 contra el 15, por promedio. Es fácil. El promedio desde que empezaron a hoy. El blue y el blue. ¿Corre el blue? No, no hay blue. No hay blue. Acá es el oficial solamente. Solo el oficial. Y atención, en esta ronda el puntaje más alto lo tiene Rocío Quiroz con Rodrigo Tapar y con 28 puntos hay 17 parejas. El lunes se va una y quedan los mejores 16 del cantando. Oscar Mediabilla. ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Oh, querido! Es un placer y muchas gracias por el... Me viene bien para mí. Yo sé que te viene bien. Sí. Estoy trabajando semanalmente muy duro. Estuve hablando mucho con tu hija de esto. Muy bien. El tema que han hecho es un tema de Miguel Matamoros. Sí. Que se hizo en el año 1930 y que lo hizo, lo canta el Sigala, pero acompañado por Bebo Valdés. Sí. Que es el padre de Chucho Valdés. Claro. Que son los dos mejores pianistas que dio Cuba. Exactamente. Y este es un hermosísimo tema que se hizo un éxito mundial. El Bebo falleció. Bebo falleció y Chucho Valdés es quien grabó un disco con Patricia. Que vino en una par. Que lo grabamos... Que lo grabamos en Málaga. Lo fui a ver a Lula Paz. Grabamos en Málaga con Chucho Valdés y toda la banda cubana de Chucho Valdés. Ok. Y yo lo produje ese disco. ¿Y salió parecido? No, salió mejor que esto. ¿Salió mejor? Sí, por supuesto. Pero de todas maneras no importa. Vamos hablando de lo que... Yo cuando tocamos se llama Lágrimas Negras. No hicimos Lágrimas Negras. Ah. Bueno, vamos a votar y le voy a poner una nota. Porque a mí cuando me sobornan me cambia todo. Eso es fácil de sobornar, Ojea Mediavilla dice. Sí, sí, sí. Y la nota, a ver... No es un soborno. ¡Ocho! ¡Eso! Bien hasta ahí. Y nuestra diva noruega, la señora Moria Kazan. Hello, amores de mi vida. Hello. Gugbel. Ah, Gugbel. Gugbel, quiere decir buenas noches. Buenas noches. Venkamen til San Joshua. Bienvenida. Igual, cantando 2020. Y Dadardé, Halloween for Schvill. ¿Cómo? Que estamos en la previa del Halloween. Ah, sí. De eso me vine así de rojo. Me encanta. Estás regia. Sos re Halloween, Moria. Bien, mi amor. Total, mi amor producido como se debe para este show, mi amor profesional. Bien vivido. Bueno, chicos, un placer verlos. Gracias. Quiero decir que hay 300 noruegos en la Argentina y 1.100 argentinos en Noruega. Ah, eso no teníamos. 1.100 argentinos en Noruega. Buen gato. Y me dijo la chica Capodistria que ayer se le explotó el teléfono un beso. Le escribieron los 1.100. Alegría que nos ven. Nos ven. Muchísimas gracias. Gente de Noruega, aguante. Bien. Bueno, gente, les quiero decir que... Yaya, yay, 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 li que da. Ari. Yay, yay, li que da. Papá. Papá. ¿Qué es eso? ¡Ah! Bueno, bueno, mamá. Es una pareja que tiene fuerza, es una pareja con energía, son artistas. Lula, me encanta, estoy descubriendo una persona que además es ardiente, picante, tiene todos los condimentos, es una bomba, ¿eh? Yo no la conocía, te conocía de nombre, pero no te conocía de fuego escénico. Gracias. Das para todo, mi amor. Es como una tana, como las tanas de las películas, estás así barroquita. Una cosa medio las flores. Un dente, te lo tenés que agarrar a cachete y ensabanarlo, mi amor. No, lo voy a agarrar y ya no lo hago. La que tiene ganas es ella. Bueno, chicos, me encantó. Yaya, yay, li que da, sabrá mi puntaje. Porque mi voto es secreto. El lunes. El lunes, el lunes vamos a revelar todos los votos secretos de la señora Moria Crasan. Bien. Gracias, Miguel, gracias, Lula. Se van con buenísimo puntaje. Uno de los más altos hasta acá. Y ahora se viene la segunda pared. Claro que sí, pero tengo... Saludos a Nico, dice. Le mando un beso grande.